Música Estamos muy muy animados, ya que Facatativapoco son los eventos que se ven así gratuitamente Una vez al año no hace daño Música Muy buena asistencia, la gente respondió, la actividad salió muy bien, muy bonita, muy organizada, que fue lo más importante Esperamos que hoy, este mes termine toda esta mamá de pasar un buen día, un buen mes, un buen año Música Y que en este municipio sabemos que contamos con ellas Música Gracias a la gente de Facatativapoco para mi es como estar en mi casa Les mando un abrazo muy especial, gracias por tanto apoyo, por cantar todas mis canciones A todas las mamitas en su mes, en su año, en su vida, son lo más importante que tenemos Realmente a todas las madres les mando ese abrazo y ese beso muy especial Y les recomiendo mi canción mil gracias te doy que es para ellas Música Bueno fue eso, que mucha gente se quedó y pues esas carpas, lo espectacular que colocaron allá Música Música Me ha parecido excelente, creo que es algo que acoge mucho a la comunidad Música Gracias, pues por todo lo que hacen por la comunidad, no Música Muy organizado sobre todo, muy relajado, los cantantes muy buenos Y la organización espectacular Música Por estar con todas las mamitas y en el evento para estar con toda la gente unida En unión, bastante consentidas, super Música 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 Música